Gente, hoy vengo a hacerle otra review a otro modpack y como pueden ver el modpack es el que están viendo aquí en pantalla No voy a, no voy a atrever mucho en la intro así que pues vamos a darle ¿no? Y bueno, ustedes se preguntarán ¿qué es lo que trae este modpack? Pues básicamente este modpack es el, es el típico modpack que se van a encontrar donde está repleto de personajes y todo ese desmadre Obviamente este modpack pues también hay skins nuevas y todo ese desmadre ¿no? Hacer un modpack pues supongo que era bastante obvio, todo ese desmadre, todo ese pedo Y pues obviamente lo importante de este mod por así decirlo es que pues tiene personajes bien estúpidos Ahora pues obviamente acá hay más, hay más acá como pueden ver hay un chingamadral de mods Ahorita vamos a calar nada más a unos cuantos nada más que está este güey Y para mí la mejor inclusión ya la mayoría de gente sabe que a mí me gusta mucho Amy y ¿qué cree? Acá está, acá está mi amiguita Amy Así que pues vamos a jugar nada más una partida con Amy para después irnos a otros aspectos Al igual no voy a enrollarme tanto en este aspecto por así decirlo porque estoy a hacer la cuestión de ustedes Pues sí que se lo descargan pues que lo chequen Al igual acá tenemos más stage, acá tenemos mal stage, tenemos hasta pues esta pendejada de Cuphead Todo este desmadre de gamer, todo este desmadre, a ver vamos a jugar Pues aquí, al igual este, obviamente este mod lo van a tener en la descripción gente Igual, ala verga, uy 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 Ok, de repente se me hizo como que esta madre fue, es enorme ¿saben? Pero pues sí, como ya la mayoría de gente sabe ¿no? A mí me gusta bastante Amy, entonces en cualquier mod O bueno, cualquier mod que haya de Amy saben que me lo voy a instalar perfectamente ¿Saben? Así que pues sí Ah, y también otra cosa Como vieron en el short que subí hace unos días O bueno, más o menos Este, saben que este modpack pues tiene un efecto tipo La pantalla de muerte de Ultimate ¿no? Entonces ahorita la vamos a, la vamos a ver Y si se preguntan de que si este mod es, es Safe Online No, no es Safe Online No es Safe Online solamente por el efecto de Ultimate ¿saben? Porque pues solamente ese efecto no lo tiene tu compañero Entonces cuando sale ese efecto Automáticamente la partida da desing Así que pues, este modpack no es Safe Online Nada más por el simple hecho de que tiene la pantalla de muerte tipo Ultimate Así que pues sí Referente a las skins, ya lo calé también Las skins todas son Safe Online Obviamente los personajes, claro que no O sea, para poder jugar con esos personajes Van a tener que tener a la gente que también tenga este modpack Porque pues, como van a jugar con Chuck Norris o con Amy Con una persona que tiene en el juego normal O sea, pues eso simplemente pues no se puede ¿saben? Entonces, si van a querer jugar con otros personajes, gente Pues van a tener que pedirle a un copito Que se descargue también este modpack Para que lo puedan jugar sin ningún problema Así que pues vamos a tratar de partirle su madre a este, a este cabrón ¡Hala, virga! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Calmado, pinche! Va a chingar su madre ¡Pum! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Andale, güey! Las, 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 las bombas de Bomberman, loco Su madre Las bombas de Bomberman ¡Pum! ¡Andale, güey! ¡Pum! Creo que, creo que exageré con las vidas, ¿no? ¡Hala, virga! Las vidas, güey ¡Eh, por qué tanteas, hijo de perra! ¡Eh, eh, eh! ¡Calmado, calmado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Ah, sí? A chingar su madre ¡A chingar su madre! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pum! ¡Corre, corre, 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 corre! Sinceramente, gente Esto fue lo primero que hice A ver si, a ver si en el modpack estaba Amy, ¿saben? Pero pues sí, vamos a partirle ¡Hala, virga! Vamos a partirle su madre ¡Hala, puh! Sinceramente, creo que lo único bueno de este modpack O bueno, lo único interesante Pues la cantidad de personajes que tiene, ¿no? Obviamente, pues, trae a un personaje que es bastante gracioso Que es ¡Hala, virga! ¡WTF! Ok ¿Qué le he estado diciendo? Ah, sí Que creo que esto es lo único nuevo que trae este modpack, gente Es lo único O sea, las skins Los personajes de este pedo El efecto de muerte tipo Ultimate Y todo ese smart Creo que es lo único bueno porque En las configuraciones ya indagué Y no trae ¡Pum! No trae nada nuevo Es seguir siendo lo de Flash normal ¡Puta! Entonces, pues, no ¿Saben? Lo único interesante de este modpack Pues es eso, ¿no? Lo que les acabo de mencionar Y se preguntarán ¿Cómo me trae este modpack? Porque lo vi en el... Creo que en el server de... De McLeod Creo, no sé O creo que fue en otro server No tengo ni perra idea Pero, pues, sí Fue ahí, ¿no? Entonces, pues, sí No tengo... No sé ni cómo tengo la suerte De encontrarme en estos modpacks, ¿saben? O sea, yo... O sea, yo solamente entro Y de repente veo un cabrón Que compartió un modpack, ¿saben? O sea, ¡EY! 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 O sea, tengo hasta suerte, ¿no? Porque... Porque nada más entro y ¡pum! Un mod... Un modpack, ¿saben? Es bastante estúpido, pero... Mira, mira A chupar, al imbécil Ahora, las bombas de Bomberman ¡Oh! ¡Soy bueno! ¡Pum, pum, pum! Ahora, vamos a intentar lograr El efecto, gente ¡Ah! Mira, mira ¡Ah! ¡A la virga, loco! ¡Pum! ¡Ah! ¡Oh, güey! Quiero sacar el efecto de muerte ¡Puta! Ahí está, ¿no? No mames que no se murió ¡A ver, puta! Ya estuvo Ah, ya está No, obviamente Eso es eso Y fuera por parte de esto Pues ya no hay nada más O sea, aquí dentro de la configuración Pues sigue siendo lo mismo De la escena normal No hay nada, ningún cambio Al igual, en los modos estos Pues siguen siendo lo mismo Esto, pues esto, ¿no? Al igual los personajes Todavía se desmadre Y pues al igual, gente Vamos a dar una partida Al online Para que vean De que las skins Pues son Este, safe online, ¿no? Aunque posadamente Los personajes, pues Claro que no Por supuesto que no Vamos a Solamente vamos a jugar Una Porque pues tampoco quiero Es esta parte del video Tan largo Vamos a jugar con la skin invisible Con la skin invisible Con la skin invisible Es así normal, ¿eh? Ya me acostumbré a verlo así Todo Todo modificado Pero bueno Vamos Ah Y posadamente Al final de la partida También van a ver El por qué También les digo De que Este mod No es safe online Por el tema Del efecto que Que tiene, ¿no? O sea O sea La partida va a ir bien Sin ningún problema Y todo ese desmadre Este Creo que debí bajar Una stock Porque son cuatro stocks Entonces, bueno Vamos a acabar esto Lo más rápido que Que podamos Mira, mira Pum Pum Esto Chinga tu madre Casi le da, güey Casi le da Casi le da Se me hace Obvio Se me hace tan raro Ver a Ay, lo agarré, cabrón Soy Uy Soy bien bueno, ¿eh? A ver, a ver Pum Pum Uy Mi pedo, ¿no? Mira, mira No, no, no O sea Eh, what the fuck Y mi ciruela What the fuck No Pum Pum Ay, no Eh, what the fuck ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó ahí, güey, loco? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Loco Voy a guardar la replay, ¿eh? Voy a guardar la replay Loco Voy a guardar la replay Que lo que pasó Aunque, pues, igual, ¿no? Se quedó flotando y todo eso Pero Quiero ver cómo O sea Cómo, cómo, cómo Porque chocó con la ciruela, güey Y ya, ¿no? Y ya, o sea Chocó con la ciruela Y pues ya Se quedó flotando Pero pues Ok Vamos a Acabar con este, güey Lo más rápido que podamos No sé si sacar El efecto de muerte Aunque igual El efecto de muerte Pues va a salir Solo Hasta de cierta manera Pero pues bueno Ah, aquí Aquí, gente Ya vio desing Vale Ya Aquí ya vio desing Ya vio desing Vamos a matarlo Aquí ya vio desing, güey ¡Pum! Ya Ya vio desing, güey Bueno Aquí no va a pasar O sea Aquí va a pasar al este Y luego aquí Se va a quedar Este Cargando Si no estoy mal Este Pero pues sí, gente Este el único ¡La replay! ¡La replay! Como pueden ver Pues este modpack Pues no es al 100% Safe online Igual si se lo quieren descargar Pues adelante Y lo van a tener En la descripción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!